Con su permiso, diputada presidenta, aplaudo y reconozco a cada una de mis hermanas, de mis compañeras hablantes de las lenguas tzotzil, tzeltal, chol, tojolabal, que es un gran honor estar en la más alta tribuna. Ustedes saben, hermanas, compañeras, que no es fácil llegar a la más alta tribuna del Congreso de nuestro Estado de Chiapas. Entonces, fluyen las palabras, fluyen las voces, fluye, desde luego, la esperanza de la transformación, la esperanza de que ya la vida allá adentro, en el corazón de nuestros pueblos, cambie. Queremos, escuchamos a la diputada Cecilia, qué clara, qué claras sus palabras, su mensaje, su anhelo, su deseo. Que juntos de las manos, hombres y mujeres indígenas, tenemos que cambiar la realidad. Esta realidad, porque somos discriminados doblemente por ser indígenas y por estar aquí afuera, ante la sociedad que domina. Agradezco a los hombres y mujeres que no hablan ninguna lengua, que no son indígenas, pero son grandes hermanos, hombres y mujeres de gran corazón. Con ustedes vamos a construir ese mundo más justo y más humano. Queremos que las palabras de los pueblos indígenas permanezcan, porque es un derecho. Queremos que los niños y que las niñas que no hablan las lenguas, reconozcan el sonido, la poesía implícita en cada una de las lenguas de nuestro estado de Chiapas. Que no confundan el francés con el celtal, con el tzotzil. Que sepan y escuchen, que vayan educando los oídos y escuchen la belleza de la lengua, del idioma, como el español, como el inglés. Que se vayan nuestras lenguas a las escuelas, que se retome ese gran valor. Y es una ganancia, de veras, inmensa, que transforma para que podamos vivir en un mundo de armonía, de respeto. Porque si no, van a llegar cada año de andar retomando los días dedicados a la no violencia. Cada año, cada año, cada año. Y nunca, si no cambiamos, nunca va a cambiar nuestra situación. Tenemos que transformar, cambiar nuestras culturas. Retomar de los valores de nuestros padres, porque hay muchos valores del que hablar. Y darle al rostro de Chiapas, de esta diversidad, pluriculturalidad, todo lo que vale. Traer su esencia y caminar con ella y sentirla. Y nos va a ir bien, porque si no, pues de nada nos sirve. Un día para cada situación, un día para cada anhelo, y no cambia. Cada día más violencia. Pero la cultura, la educación, nos va a ayudar. Retomar del rostro, de las vivencias, del mensaje que nos han heredado nuestros padres. Se los digo y me viene a mi mente, que recientemente murió mi madre, de 106 años. Qué legado de mi madre tenía Pérez García. Ella, artesana, y mi padre también, artesano de flauta y tambor y músico tradicional. Que le cantaba su corazón a la madre tierra, al universo. Que por cierto, el universo también tiene sus derechos, están pisoteados. Y bueno, es una reflexión y un reconocimiento a mis queridas hermanas y compañeras hablantes de las lenguas de Chiapas. Mujeres, compañeras, diputadas, agradezco con todo mi corazón, diputadas, que me hayan permitido su confianza. Compañeros, hombres, diputados, muchas gracias que me hayan permitido su confianza para pasar a ser parte y ocupar el cargo de vicepresidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso de nuestro Estado de Chiapas. Xácata Lechlec, quiere decir en Tojolabal, muchas gracias. Expreso mi reconocimiento al compañero diputado Carlos Mario Estrada Urbina por su empeño, compromiso y su fuerte lucha durante años para contribuir en la construcción de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México y particularmente en Chiapas. Le expreso un sincero agradecimiento por su apoyo y acompañamiento que en mucho contribuye en mi formación y proyección política. Agradezco a la fracción parlamentaria de mi Partido del Trabajo por su respaldo ante esta nueva encomienda. Maestra y diputada Sonia Catalina, maestra y diputada María Reyes Diego, maestro y diputado, compañero Mario Humberto, diputado Carlos Morelos Rodríguez, sigamos firmes y comprometidos en este gran compromiso de servir, antes que nada con humildad y responsabilidad a favor de quienes más nos necesitan, a favor de la vida, por ese mundo sin miedo y sin violencia en donde cada mujer levante valientemente su mirada, porque los diputados y las diputadas estamos decididos a caminar siempre con ellas y con ellos. Diputadas y diputados, integrantes de esta 68 legislatura del Honorable Congreso, gracias por su confianza, me desempeñaré en este cargo con responsabilidad y con apego a la norma jurídica. A todos ustedes, muchas gracias.